Este grupo esta conformado por Arleni, Mariela y Sergio, ahora les vamos a presentar los instrumentos que vamos a utilizar para la creación de una antena Wifi. Primero tenemos que buscar una lata Pringor, esta tiene que tener la superficie de hierro, aquí están dos tapas que se le va a hacer un agujero a cada una y esta va a ser recortada. Después brevemente les enseñaremos como que se hace. Aquí tenemos una cinta métrica para medir 8 centímetros para hacerle una superficie a la Pringor. Aquí tenemos una arandela que se la vamos a colocar al tubo enroscado y le vamos a hacer esto. Y vamos a ir poniendo. Aquí tenemos el cobre que va a ser colocado en este conector y lo vamos a soldar con esto. Entonces aquí tenemos el cable facial y vamos ahora en breve a ver como se prepara la antena Wifi. Lo siguiente que haremos es con las tapas hacerle el agujero y unirla con la arandela con una distancia de 8 centímetros. Mientras ya van elaborando yo voy entrando eso porque eso es un tiempo en verdad extenso. Bueno, aquí vamos a elaborar esto de la tapa. Esta tapa la vamos a hacer en una superficie. Vamos a hacer lo siguiente. Cogemos una tijera, no un agujero, un agujero medio pequeño. Cogemos la tijera. Aquí está nuestro agujero. Aquí está nuestro agujero. A la otra tapa que les presenté le vamos a cortar el bol. Después de cortarla tenemos que asegurarnos de que la tapa entre. Si no entra tenemos que seguir recortando hasta que quepa por el orificio de la lata de las papas. Ahora sí. También le vamos a hacer un pequeño orificio para poder entrarlo por la varilla enrocable. Yo mientras tanto sigo en lo mío. Yo soy el insertador. Continúo hacia allá para que ellas sigan ejerciendo. Mientras yo voy insertando esta acá. Mientras ellos le hacen el orificio a la lata Pringles. Aquí colocamos la lata. Eso va a ser medido en 8 centímetros. Por aquí. Entonces le hacemos un orificio. Después de tenerlo así tenemos que asegurarnos que nuestros conectores quepan por el orificio. Este es. Este. Del otro lado. Con esta parte de aquí la vamos a pelar. Bien. Ya que vemos que. Vamos a pelar eso. Que quedó. Para insertársela en el hoyito de acá. Pégala. Ahora cortala así. Cortala de por ahí. Ahora. Vamos a hacer. Vamos a cortar. El cobre. Por favor asistente. Agarra ahí. Espérense. Que está un poquito duro. Un poquito duro. No voy a incitar una cosa. Aquí vemos como ya la varilla enroscador está. Está terminada. Está completa. Con cada sección tiene. El espacio que lo divide son tres centímetros. Y vamos a seguir viendo. terminando ya de arreglar los instrumentos que estamos utilizando, colocándole el silicón, entonces colocamos lo que es el anector macho, para que no se salga siquiera, ya terminado como le explicamos ahorita, lo insertamos hacia adentro, un poco hacia afuera para entrarlo, lo insertamos hacia adentro, tapamos, quitamos un poco mas de silicón, para asegurarla de que no se vaya a mover, aquí tenemos el cable, vamos a esperar un poco que el silicón se seque, aunque sea tres minutos, ya luego de haberle insertado las cabecitas del cableco hacia el hembra, aquí tenemos el cableco hacia el hembra, mirenlo aquí, le colocamos esto, utilizamos una tijera, porque esta recientemente, puesto el silicón, para que no se mueva, no te conecte el macho, desbloqueamos, y aquí está nuestra escena de wifi lista, en breve la vamos a ver su funcionamiento, y aquí está nuestra escena de User, y aquí está nuestra escena de motor, y aquí está nuestra escena de motor, mira, es un gran del rato nuestro, cuando estén rato,